Esta noche es para amar, ya todo listo está, y las estrellas resplandecerán, romance irradiarán. Yo sí quiero decirle más cómo explicar, la verdad de mi pasado jamás se puede alejar. Yo no sé lo que guarda, quisiera yo saber, el verdadero rey se esconde muy dentro de su ser. Esta noche es para amar, ya todo listo está, y las estrellas resplandecerán, romance irradiarán. Esta noche es para amar, la quiero compartir. El destino nos trajo hasta aquí para revivir.